El concejal Marvin Martínez dio a conocer que el Plan de Inversión Anual 2020 afirma que tiene buena proyección pero es insuficiente, ya que este es de 7.386.250.000 córdobas. Este presupuesto 2020 es un presupuesto de muy buenas intenciones pero que en la realidad con la situación sociopolítica que vivimos los Managua en general y en particular toda Nicaragua, es irreal porque tiene muy buenas proyecciones. La gente quiere obras de progreso, obras de proyectos que lleguen pero es insuficiente las buenas intenciones cuando la realidad política y económica de los Managua es incompatible con las proyecciones que tiene. En el 2019 cerramos con dos reformas al presupuesto del Plan de Inversión Anual 2019 porque la situación económica era ahogante para los empresarios, para el ciudadano común que no pagó sus impuestos a tiempo. Y ahora con un presupuesto casi el doble de 7.386.280.000 córdobas proveniente del pago de impuestos. Entonces es casi más del doble y viendo la referencia del presupuesto del año pasado que tuvimos un déficit del 20% del presupuesto general. Martínez agrega que la Dirección General de Proyecto les dieron a conocer que hay cinco obras emblemáticas. El primero es la rehabilitación de la pista Juan Pablo II y la construcción de pasos a desniveles, el mejoramiento vial y la prolongación de la pista La Reynaga. El programa de viviendas sociales Bismar Martínez que siempre juega un papel con colores partidarios y habrán obras de ejecución de la dirección de infraestructuras y en los distritos van a haber ciertas mejorías. Pero los dos enfoques más grandes son la rehabilitación de la pista Juan Pablo II y la construcción de pasos a desniveles que se van a ver en Managua según la proyección de este presupuesto. Que te digo, es insuficiente a la proyección porque las necesidades que están viviendo los Managua o la realidad que están viviendo los Managua es incompatible con la proyección que tiene el Consejo Municipal. Noticias 12, Darlene Tellez.